En el próximo episodio de Yo Soy Frankie, Cassandra altera el sistema de Frankie una vez más. Mira, eso es lo que le falta a Frankie. Y sus efectos recaen en Chris. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Ay, porque siempre me preguntan si estoy bien! Tamara. ¡Cállate! ¡Detesto tu voz! Ya está en sus padres. ¿Qué me miras? Nada. ¿Existirá algún método para calmarla? Soy mamá. Yo Soy Frankie. Mañana. Solo en Nick. ¡Gracias!